La Unión Pesca presenta sus nuevos productos, excelente colchoneta ideal para el camping o la playa. Nuevo copo de pesca con mango extensible con materiales de primera calidad. Excelentes cantimploras cactus en varios modelos y colores. Comunicate al teléfono 11 54 31 71 03 o por WhatsApp al 11 67 25 2300. Visita www.lounionpesca.com.ar